Alicante, Alicante, ¡qué soñar! Alicante, Alicante, ¡qué soñar! Alicante, Podrás enamorarte, Enamorarte Vive con sus noches mágicas, Enciende el fuego que hay en tu interior Con las hogueras en la nid del foc, Descubrirás la noche de San Juan Verás allí brillar el sol, Como jamás pudiste imaginar Alicante soñar, Alicante Alicante soñar, Alicante, ¡qué soñar! Encontrarás calor y amistad Y serás entre su gente uno más Y en su castillo tendrás, El cielo en tus manos Siente al caminar, Aromas de arena mojada y sal, Sensaciones que no olvidarás Te embrujarás sin poderlo evitar Busca una oportunidad Convierte tu ilusión en realidad Alicante, 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 ¡qué soñar! Alicante, 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 ¡qué soñar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!